de mañana Muy buenos días amables televidentes a Dios las gracias por la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolvernos en él pedirle que nos dé inteligencia emocional para así de forma inteligente afrontar cada una de las situaciones eso pedimos para todos nosotros gracias porque nos permiten entrar a sus hogares cada mañana de 7 a 9 en este su canal 10 de Telenor y su programa de mañana yo soy Francis Rodríguez y le estaremos acompañando durante estas dos horas de información análisis en fin y todo lo que tiene preparado el equipo de producción desde mañana hoy estamos a jueves 26 del 2018 jueves 26 2018 les da a todos por enterar que es día de la secretaria a quienes mandamos un fuerte abrazo y saludo y una inspiración de seguir haciendo su trabajo con oportunidad y sobre todo discreción y altruismo ya luego estaremos hablando dando pinceladas de esto saben ustedes que llegamos a través de las redes sociales a través de telenor.com.do y conectamos así a todo el mundo saludar a los amables televidentes y hermanos franco macorizanos y dominicanos en otras partes del mundo como les tienes acostumbrado este saludo Fulvio Ureña que hoy por razones de particulares no estará compartiendo el espacio con nosotros pero ya mañana Dios mediante se integrará a los amables televidentes de Puerto Plata así como a los amables televidentes de La Vega de la ciudad del viaducto Moca a los que enlazan en Estados Unidos los que enlazan con nosotros en otras partes y sobre todo desde Hermanas Mirabal Hermanas Mirabal hasta Samaná y todas las zonas aledañas que nos reportan a diario su sintonía a través del WhatsApp ya saben que los teléfonos están ahí en pantalla para hacer contacto con nosotros además decirle que la la voz de la mañana de este día trae consigo un un importante tema o reflexión que está titulado un camino obligatorio y la cual se está preparando para entrar pero permítanme darle el informe del tiempo que hace un momentito lo teníamos aquí pero se me ha temas de si un momentito informe del tiempo por favor Eri vamos bien informe del tiempo aquí está bien oficina nacional de meteorología nos dice se mantiene en las condiciones meteorológicas para hoy estará incidiendo la humedad e inestabilidad generada por la aproximación de una vaguada en superficie ubicada actualmente sobre Puerto Rico con movimientos hacia el oeste que justo junto a los efectos locales de calentamiento diurno y oficios producirán nublados en horas de la tarde acompañados de aguaceros débiles a moderados tronadas y aisladas ráfagas de viento hacia las regiones noreste noreste sureste cordillera central y la zona fronteriza para mañana viernes debido a la incidencia de una masa de aire con menor contenido de humedad la cual estará limitando las formaciones nubosas sobre nuestros territorios no obstante debido a los efectos de calentamiento diurno y al arrastre de humedad del viento cálido del sureste se originarán nublados en horas de la tarde acompañados de aguaceros débiles a moderado en ocasiones tronadas y ráfagas de viento aislado hacia regiones noreste sureste suroeste cordillera central y zona fronteriza ahí este es el informe del tiempo para esta fecha por lo que estaremos dando mayores informaciones del mismo gracias como le habíamos dicho si tenemos la voz de la mañana previsto un cambio obligatorio lo cual trata de esbozar una reflexión que nos sirva como inicio o pie de entrada a este día laboral la la concientización de tantos temas y flagelos que se puede identificar en la vida del dominicano y por lo que definitivamente se requiere se requiere de una atención primaria sobre todo para que poder nosotros como dominicanos y dominicanas avanzar que es lo que esperamos más que yo siempre soy de los que entiende que más que el ataque propio ya sea de oposición de críticas debe estar el contenido que tienda a dar esperanza y a proporcionar una idea de que si es posible pasar la página cambiar de una posición a otra y no todo es absoluto lo sabemos pero caramba cada día se nos van agregando nuevos episodios de la vida institucional de la república dominicana de la vida social los tantos situaciones de inseguridad del comportamiento del funcionario del comportamiento ciudadano vuelvo y repito que siempre pido que cuando salimos a las calles hacerlo con comedimiento y servir nosotros de ejemplo como decía hoy el padre Linero seamos ejemplo nos instaba a que seamos ejemplo si usted y yo como ciudadano dejar la página vieja es decir el comportamiento que no nos lleva a más que a sentir o sufrir por eso es importante que en el proceso reflexivo de reflexión del ser humano se nos agreguen algunos conocimientos dados precisamente por el estudio sociológico cultural económico y es lo que aquí tratamos de mañana y de nuestra comunicación por eso hablo siempre de comunicación precisa y veraz pero sobre todo propositiva no obstante a las críticas porque son realidades que la estamos viviendo y eso tiene necesariamente que producir cambios en la actitud del ciudadano y partiendo de ese cambio de actitud nuestra es el cambio también llevado con nosotros mismos hacia cada una de las áreas en las que nos desenvolvemos o interactuamos eso es importante pues ya si nos tienen listo la voz de la mañana que repito se titula un cambio obligatorio veamos el futuro institucional de la república dominicana está en peligro las instituciones públicas están permeadas de corrupción a diestra y siniestra el gobierno por ser parte del festín nada hace ni hará para solucionar este mal que pone en peligro el riesgo del cumplimiento de los deberes del estado principalmente salud educación alimentación y justicia en el sistema de justicia dominicano desde el año 2012 hasta la fecha un total de 22 jueces han sido destituidos por incurrir en faltas graves en el ejercicio de sus funciones esto así según el consejo del poder judicial otras instituciones cuyo reflejo se ha visto en el espejo de la corrupción son la oficina de ingenieros supervisores de obras del estado hoy SOE en cuyo caso ya existen cuatro condenas de cinco y seis años de prisión todo esto como resultado del suicidio de un arquitecto que destapó la existencia de una amplia red de corrupción a lo interno de esta institución también el ruidoso caso Odebrecht en el cual funcionarios fueron acusados de recibir sobornos lavado de activos falsedad en la declaración jurada de bienes y violación de algunos artículos de la constitución dominicana entre otros casos el más reciente es el escándalo de la oficina metropolitana de servicios de autobuses ONSA el cual supera los tres mil millones de pesos y ha puesto en jaque al gobierno actual indudablemente debe suceder un cambio que haga estremecer el sistema administrativo de la república dominicana hacia la erradicación de la cultura de corrupción de nuestro país como le he dicho la importancia de esta reflexión en la mañana al inicio del día tomando así una serie de episodios como yo llamo de la vida nacional y que ponen en riesgo como dice la voz de la mañana y prácticamente minan progresivamente instituciones públicas que hoy más que suficiente tenemos muestras de corrupción abuso de poder contubernio contusión de funcionario porque parte de la dirección y se ramifica entre servidores de esas instituciones con la cabeza o con los mandos medios y que crean realmente en el ámbito nacional y en el ámbito social debido a la información y las noticias ese orden de de deterioro que pareciera que no cambiaríamos nunca por eso se hace necesario ese cambio obligatorio y que el servidor público vaya a las instituciones a servir no a servirse y que haga cada momento y que dé muestra en cada momento de su vida laboral pública que es una persona que sirve que va al estado a servir y que nosotros los ciudadanos usuarios de esos servicios no nos cueste más que el tiempo prudente de la espera cuando vamos a buscar los servicios y no que se convierta en una coartada progresiva en contra de nuestros propios intereses y que tú ciudadano y que yo ciudadano también procuremos no influenciar para lograr cosas de instituciones que normalmente no se hacen cuantas muestras tenemos a diario como referente al interés que tenemos como voz de la mañana de que requerimos de ese cambio el sistema de justicia uno de los poderes más importantes que construye la sociedad justa que construye la confianza ciudadana de que nuestros conflictos entre ciudadanos y ciudadanos o entre ciudadano el estado o entre el estado y el ciudadano o instituciones privadas y un ciudadano o un usuario verdaderamente sea una experiencia de un estado social democrático y de derecho el consejo del poder judicial por ejemplo ¿a qué está llamado? está llamado a regular el comportamiento del servidor de justicia con excepción de los presidentes de las cortes de apelación y otros el resto de los jueces de primera instancia juez de paz y los demás auxiliares están sometidos a un régimen disciplinario y de comportamiento que precisamente el órgano que vigila o resuelve los conflictos que se generen por el comportamiento de esos servidores se llama el consejo del poder judicial y está llamado a emitir decisiones contra aquellos que están obligados a diario en su ejercicio en la judicatura a ofrecer justicia y quienes tienen que garantizar los derechos fundamentales pero el consejo del poder judicial sobrepone a esos principios y muchas veces da decisiones que uno no se lo imagina y terminan en vez de formar en transformar y desinformar el caso de la ONSA sabemos que tenemos ya implicaciones de homicidio criminales donde se tejió una tela o una tela de arañas porque eran arañas las que existían ahí donde el propio director de la ONSA pidió a uno de los lobistas más cercano a la ONSA que ayudara a resolver el tema de Junior que le estaba causando una cierta tensión por las denuncias que hoy entonces luego de su muerte la propia cámara de cuenta arguye que tenía razón Junior con las denuncias que hizo y las investigaciones que hizo comparado con la investigación de la cámara de cuenta que como organismo superior a todo el tren gubernamental y es que está obligado a revisar sus funciones y su buen hacer termina con esta información de que se encuentra alrededor de 3 mil millones de pesos con relacionados comerciantes de muy mínima o muy poca data en las áreas como si se formaran a raíz del complot en contra del Estado y del pueblo dominicano porque es dinero de este pueblo y ese complot arrebató la vida de una forma cruel y prácticamente fue tan cruel que prácticamente dejaron entredicho o entrever a toda la ciudad a todo el pueblo dominicano si vemos la foto en la forma que aparece Junior atado de una cadena y un blog pareciera que mandaba un mensaje un mensaje los criminales que acallan esa voz pero mientras más lo hundían más flotaba el cuerpo de Junior que en paz descanse puesto que apareció en la orilla creyeron haberlo tirado al fondo pero esos testigos de Dios que es ahora el pueblo dominicano de esa realidad que vive la república dominicana y en un periodo de un hombre que se suponía venía con unos aires de pulcritud y de buen hacer que a la fecha solo nos queda que a la fecha solo nos queda pedir indudablemente que debe suceder un cambio que haga estremecer el sistema administrativo de la república dominicana y que provoque cambios positivos en el sistema político hacia la erradicación de la cultura de la corrupción de la prevadicación del contubernio y contusión de funcionarios que solamente nos deja pérdida y un disfrutar para quienes están engrampados en esas situaciones efímeros y de muy poco tiempo porque todo lo que se haga aquí en la tierra aquí se sabe así inicia de mañana y permanezcan ahí con nosotros que mucho contenido él aún no está preparado para cosas de adulto ¿por qué darle cosas de adulto? nuevo nido crecimiento bajo en lactosa especialmente diseñado para niños que además de protegerlos con el nuevo Advance Protectus es más fácil de digerir protegerlos es darle la nutrición que necesitan Nestlé a gusto con la vida para arrancar el viaje los antojos todos los antojos el regalo de la abuela y esa cena especial en fin para lo que sea y cuando lo necesites tu efectivo estará cada vez más cerca con una red la nueva y más grande red de cajeros automáticos del país en la que podrás realizar todos tus retiros y consultas en los más de 1300 cajeros a nivel nacional sin cargos adicionales para los clientes de Ban Reservas y Banco BH de León una red la red de cajeros más grande aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevos en este año nuevo las monturas viejas van al papacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevos traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mis lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevos ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle Castillo esquina de Cruz frente al supermercado de RAN por venir óptica máxima visión del 28 al 30 de abril tercera gran feria franco-majorizana de orquídeas en el vivero Getsemaní carretera San Francisco Villa Tapia al lado del Montecito de Oración un gran evento con cientos de variedades de orquídeas en exhibición y talleres gratis de cultivo y producción a cargo de Ana Deco y José Orlando Liriano información llamando al 809-290-4464 y 809-722-1846 del 28 al 30 de abril tercera feria franco-majorizana de orquídeas en el vivero Getsemaní Invita Telenor En Agua Randy interpretamos cada emoción de nuestro pueblo porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros ya sea en nuestras pasiones por el deporte amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento ahora presentando nuestro nuevo galón que conserve el producto aún más saludable porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente garantizando así el futuro de las nuevas generaciones porque en Agua Randy somos el pueblo 809-290-3236 Agua Randy Light la número uno en calidad El verdor El sabor Yo me quedo aquí en mi tierra Lave Viernes 27 El verdor El sabor Yo me quedo aquí en mi tierra La belleza Guaraná Guaraníta Guaranera Yo me quedo aquí en mi tierra Guaraná Guaraníta Guaranera Así es Supermercado Almanzar Tan nuestro como las Guaranas Gracias por estar ahí con nosotros como siempre cada mañana en De Mañana damos la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega Buenos días Raquel Buenos días hermano ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien a Dios las gracias Que bueno me alegro Yo muy bien Gracias a Dios Bien gracias Señor Buenos días amables televidentes gracias por estar ahí como cada mañana aquí estamos bajo la bendición de Dios en este día 26 jueves 26 de abril día de San Isidoro a todos los que llegan por nombre Isidoro bendición en su día y en República Dominicana tributo a las secretarias y secretarios en su día felicidades que la pasen muy bien son una pieza muy importante en cada institución sobre todo brazo derecho de su jefe o director o gestor o la cabeza de la institución son el brazo derecho son los que le salvan en situaciones difíciles así es que hay que valorar cada vez más a ellas el día a día de la oficina y consigo como dice la canción el silencio secretario heroínas heroínas son unas heroínas y así se atribuye al buen es la cara la imagen de la oficina de la empresa porque es la primera puerta o la primera persona que que ve el cliente o el usuario es también la de la dirección de la oficina que o del jefe que dirige así es si la secretaria o el secretario es bueno o buena entonces los resultados se van a ver exitosos eficiente de una vez de lo contrario se cae como una pata de la mesa de la empresa que sin ella entonces se cogea así es felicidades bendiciones así es Raquel se escucha la música y que Vladimir ya está listo veamos buenos días buenos días francis buenos días hermano buenos días adiós las gracias hermano así es adiós las gracias presente presente que bueno hola Raquel en la escuela hola hermano que tal buenos días así es felicidades para todas las secretarias así es y secretario hermano y secretarios hay saludos para el secretario muy buenos saludos para el secretario municipal del ayuntamiento un secretario si claro el secretario de la junta electoral el secretario del ayuntamiento el secretario del ayuntamiento realmente es el secretario en la sala capitular y es el secretario del municipio saludo para el entonces claro nuestro saludo secretarios y secretarias que bueno que bueno felicidades miren bendiciones para todos y ya rápidamente iniciamos con las noticias vamos al ámbito internacional señores jóvenes denuncian tortura en cárceles de Nicaragua tras protestas denuncia de violencia y represión han surgido en Nicaragua en el marco de las protestas que han dejado un total de 34 muertos en los últimos días terrible ahí está vamos entonces a escuchar esa información verdad ahí vemos las imágenes señores de como miren posando algunos de los jóvenes manifestantes por allá en Nicaragua y que les repito ya son 34 las víctimas mientras vemos algunas armas de fabricación casera ahí que ellos mismos han realizado patria libre fuera Daniel no nos disparen son algunas de las pancartas colocadas por los manifestantes ahí está miren señores protestan por el cierre de 283 escuelas en Puerto Rico el gobierno informó que las escuelas fueron cerradas por la merma de estudiantes la cual ha dejado 400 mil de 400 mil a 80 mil estudiantes desde el 2013 hasta la fecha esto es preocupante verdad que por allá en la isla del encanto Puerto Rico esto se haya se esté registrando señores produciéndose en estos momentos así que muy lamentable vamos al ámbito nacional rápidamente incautan más de un millón de dólares supuestamente en contenedores de salcedo cargo express señores así que vemos las imágenes el momento en que la dirección general de aduanas incautó una importante suma de dinero cuyo cálculo asciende al millón de dólares en cuatro tanques que llegaron al país a nombre de una compañía en el municipio de Salcedo provincia hermanas Mirabal según los datos ofrecidos el dinero fue preparado en 153 rollos mírenlo ahí señores con billetes de distintas denominaciones que fueron envueltos en papel plástico transparente y posteriormente introducido en Cárdenes en Cárdenes junto a piezas de repuesto los documenta documento que adherido ya a la mercancía expresa que los tanques fueron enviados por Francisco Vargas a Antonio Peña residente en la ciudad de Santiago y transportado en dos contenedores a cargo de la empresa Salcedo Cargo Express escuchemos en estos casos obviamente se hace una acción simultánea de la mano del Ministerio Público para las investigaciones y las investigaciones y las personas y las personas de la empresa de la empresa de la empresa de la dirección general de aduana en el momento en que ofrece las informaciones sobre la retención de ese dinero repito señores impactante transportado en dos contenedores a cargo de la empresa Salcedo Cargo Express esto ha dado mucho de que hablar en nuestro país la procedencia de esa alta suma de dinero señores así que ahí vemos el momento en que las autoridades los técnicos de inmigración realizan el trabajo de descubrir donde venía el dinero mirenlo ahí adentro de ese tubo ahí vemos los paquetes envueltos y la gran cantidad de dinero ahí está el momento en que sacan entonces ya el dinero repito procedente transportado en dos contenedores a cargo de Salcedo Cargo Express vemos entonces ya posteriormente cuando fue sacado el dinero y posteriormente descubierto así que ahí está señores miren someterán a propietario de cargamento donde descomisaron más de un millón de dólares vamos a escuchar a Lisette Selman gestora de comunicación de la dirección general de aduanas adelante en estos casos obviamente se hace una acción simultánea de la mano del ministerio público para las investigaciones y apreciamientos de estas personas para fines de llegar al fondo de todo esto y el dinero se reporta a la unidad de lavado de activos se entrega al estado en una cuenta especial que se tiene en el banco de reservas y que ya descarga a la dirección general de aduanas hacemos recuento rápidamente ahora de cuatro hallazgos puntuales entre los que han estado armas de alto calibre municiones drogas y de ahí que la dirección general de aduanas tenga que ser más cautelosa con este manejo de los envíos a través de las mudanceras bueno señores ahí está el dinero va a una cuenta especial destinado ya verdad supongo que irán a obras sociales este dinero incautado más de un millón de dólares wow cuánto dinero de por dios miren ya entrando al ámbito local regional rápidamente el ministerio público presenta acusación formal en el caso emely peguero así que en el día de ayer vencía el plazo señores y vemos el momento en que ahí está el expediente el expediente señores bien amplio encabezado por el fiscal titular de duarte regis victorio reyes el momento en que hacían el depósito formal de la acusación del caso emely peguero ahí está vamos entonces a escuchar las declaraciones del fiscal titular de duarte adelante porque en ambos casos hubo una sustracción de menores primero quemarlo no tenía autorización para ir donde fue con la niña y pasó el hecho eso es una sustracción además de los daños psicológicos que le provocó antes de la muerte y también marlin incurrió en la sustracción de menores porque ella fue a buscar a emely a su casa y luego la llegó a un sitio a hacerle una prueba de embarazo de manera inadecuada o sea no cumpliendo con los requisitos médicos que establece la ley en 15 o 20 días ya se estará conociendo la audiencia preliminar o sea presumimos que para el mes de mayo dependiendo siempre del cúmulo de trabajo que tenga el tribunal que en este caso es el primer juzgado de instrucción a mayo entonces programada lo que podría ser ya la primera audiencia preliminar en este caso que ha dado mucho de que hablar en nuestro país el caso del asesinato de la muerte de la jovencita emely peguero ya se ha presentado acusación en torno a ese hecho miren el falpo realiza un piquete frente a la procuraduría general de la república la delegación del falpo de aquí de san francisco de macorís estuvo por allá ahí vemos el momento y todo esto pidiendo justicia por la muerte de vladimir la antigua y la destitución del fiscal veamos en las semanas pasadas se hizo una rueda de prensa desvinculando totalmente a la policía pero tampoco presentan quien lo asesinó o sea que hay una complicidad ministerio público y policía y en ese sentido nosotros estamos aquí en el día de hoy reclamando el procurador de la república que se haga una investigación seria una investigación imparcial y que el pueblo de san francisco macorís quiere ver y todo el país aquellos que asesinaron a ese joven valioso a ese joven solidario a ese joven luchador que solamente buscaba mejores condiciones de vida y la policía en una actitud de reprimir aquellos que quieren mejores condiciones de vida para el país para la república americana lo asesinan esa no es la manera de enfrentar una amortización de una protesta la lucha sigue la policía los mata y el picar los tapa aquí están las declaraciones de raúl monegro en medio de esa actividad miren la adp sostiene encuentro con el director regional de la policía aquí en san francisco de macorís vemos imágenes del encuentro entre la adp y el general loarwin suardí correa escuchemos entonces adelante una forma de agradecimiento por lo que ha hecho en el poco tiempo que él tiene acá que ha resuelto los problemas más drásticos más dramáticos que sucedieron en el caso de Villaverde no verdad que ustedes saben que él intervino que visitó personalmente habló con los profesores con la señora directora con Sol Minerva con el personal y hemos visto que una persona que dentro de lo jovial también tiene la suficiente energía de resolver eso es importante que nosotros la policía nacional estemos trabajando de mano con cada una de las organizaciones en cuanto a las algunos problemas que se han presentado en la escuela hasta ahora nosotros le hemos dado todo el apoyo al coronel Gartón de la policía escolar no está y hay que resaltar que en realidad este hombre se mantiene activo en San Francisco de Macorís el general Luin Suardín Correa miren asaltan mensajeros de un centro ferretero aquí en San Francisco de Macorís vemos imágenes en estos momentos de la ferretería Bellón ubicada en la salida en agua al lado del multicentro aquí en San Francisco de Macorís donde su mensajero que iba a trasladar un dinero al lado ahí mismo en el banco del multicentro ahí mismo al lado y cuando iba caminando vino un vehículo lo encañonó y lo despojó de más de 200 mil pesos desconocidos que abordaban un sonata un sonata color gris interceptaron al mensajero de Bellón que iba a trasladar ahí mismo al banco popular al lado en la sirena más de 200 mil pesos y en ese espacio cortitico ahí por la acera fue interceptado y despojado de más de 200 mil pesos estuvimos por ahí en el día de ayer la gerente de esta ferretería no quiso ofrecer ningún tipo de información decía ella que no estaba autorizada pero prácticamente si ocurrió el hecho en la ferretería Bellón más de 200 mil le llevaron al mensajero de esa ferretería se investiga piden justicia por maestra muerta hace un año justamente un día como hoy la pareja de María del Carmen Martínez la ultimó de más de 30 a estocadas más de 30 apuñaladas en un hecho que ocurrió en el sector Espínola mirenla ahí José Manuel Moya Marta acusado del hecho escuchemos adelante si yo espero que ya estemos en la fase final porque es muy doloroso ver que ya María del Carmen mañana cumple un año de su muerte y que todavía estemos aquí pasando trabajo justicia la más justicia que se pueda máxima ¿cómo la mató ella? apuñalada 25 apuñaladas y yo quiero justicia justicia que sea la de Dios primero y después la del hombre aquí yo espero justicia porque ya vamos aproximadamente para un año y no nos dan respuesta de una cosa para la otra y sobre todo que es un asesino confieso y no hay que estar indagando mucho para la cosa justicia esperamos para nuestra hermana miren roban 60 mil pesos en colegio de Vizalvalle así que vamos a escuchar las declaraciones de Lely Santana Reyes propietario quien habla sobre ese robo adelante sucede que en la madrugada del lunes se introdujeron en el centro y me sustrajeron cerca de 60 mil pesos en equipos entre estos hay blowel hay tenaza extintores tostadora entre otros equipos de valor que nosotros lo teníamos ahí para darle también un servicio a la comunidad si esa es la primera vez pero en otra ocasión también hemos sido víctima de sustracción de asunto de valor denuncian brote de aguas residuales en el ensanche Duarte escuchemos que la gente van allá a obra pública y le dicen que no que tienen que llevar el entero y los afectados somos nosotros que vengan que resuelvan eso porque se van a enfermar los muchachos con las aguas negras eso tiene varios may pico así tapado por favor autoridades que van a reserver esto lo que están encargados de esto yo me siento muy mal porque no tenemos síndicos a ver no nomás síndicos para cogerse los cuartos después con un andador llegaron con un barco nomás ponemos en ese skin ahí ya está lloviendo todo eso lleno digamos solamente en el ayuntamiento se han caído seis vehículos ahí lo último fue una señora que se cayó ahí y cuando fuimos a correr ah me van a atracar no van a atracarla ayer se cayeron más de diez vehículos ahí el uno se cayeron cuatro cambiositos de allá solamente cayó de cuatro y mira eso sí yo ven de donde te salgo allá arriba en la calle Sánchez en el Sánchez Duarte aquí en San Francisco de Macorís denuncian cúmulo de basura en la urbanización San Francisco ahí vemos el cúmulo de basura vamos a escuchar entonces a los residentes en esa zona adelante hoy tiene ya nueve días que pasaron y no han vuelto a pasar más ¿la afecta esto a ustedes? claro que sí porque la basura se está pudriendo aquí frente a la casa uno no puede estallar ¿qué organización es esta? urbanización San Francisco claro, claro que la recojan ¿la afecta esto a ustedes? claro que sí sí no afecta a eso una semana ¿la afecta esto a ustedes? claro ¿qué le piden las autoridades? que recojan la basura porque imagínate si el pueblo subió las autoridades para que colaboren con uno ¿qué calle es esta? urbanización San Francisco protestan en Cenoví por mal estado de sus calles así que vamos a escuchar entonces fue en la comunidad de los indios adelante ah, la situación es de la carretera que ellos no la quieren arreglar entonces quedaron en un acuerdo que la iban a arreglar en la calle y no la pudieron arreglar y dicen que no hay afecto que no hay esto para arreglarla entonces ya es justo y todo el mundo dañándosele todo en la casa y polvo y firmando a la gente y los policías del cruce le dieron bombas a uno ahí mataron a uno allí estuvieron con una bomba para arriba de la cabeza entonces eso es justo entonces ellos están ahí para hacer justicia para ir a la bomba en la casa a uno donde hay niños recién nacidos que se estuvieron ahí morir los niños y estuvieron hasta que salgan los parís médicos y un hombre enfermo en una cama ya bueno denuncian mal estado de calles en el ensanche Olimpia adelante la situación está acá en Sancho Olimpia que ya estamos cansados de solicitar de que engajelen esto y los gobernantes no ponen nada de ningún empeño de ayudar a uno y no se siente mal porque ahora mismo el texto está un poquito pero cuando llueve vea eso es una cosa un bache que da pena tiene que estar encaramado pero tiene que contener que quieren nosotros estamos haciendo un llamado y lo hemos hecho ya en varias ocasiones a las autoridades que vengan en auxilio de esta comunidad que vengan a trabajar en esta comunidad por favor que vengan a estos sectores que ya tienen los contener para que no tengan que hacer trabajo dos veces bueno señores el ensanche Olimpia caramba el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Lag 100% purificada con sistema osmosis es tan dominicana como tú comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio porque la número uno en preferencia de todos los nordestanos es Agua Randy Live bendiciones hermanos del alma no hay tiempo para más feliz resto del día Francis Raquel vuelvo con ustedes vamos muchísimas gracias gracias Vladimir por este importante bloque de informaciones decir que un día como hoy pero en el 1564 nació William Shakespeare él es dramático fue dramaturgo poeta actor y escritor del habla inglesa así que recordarles en este mes el mes del libro se está realizando y celebrando en República Dominicana la Feria Internacional del Libro exitosa bueno en el parte noticioso vimos ahí y que bueno como habíamos dicho el nuevo director de la policía desde su inicio ha mostrado interés por los problemas de la comunidad franco-macorizana que a decir verdad tuvo antecesores que permanecieron por largo tiempo y no presentaron ni siquiera cercanía de informar para uno por lo menos saber hacia donde se dirige o quien nos dirige el orden público o lo que es la paz pública en el municipio de San Francisco de Macorís lo maestro y a la vez aborda los otros temas que es lo que uno ha necesitado para que manden un mensaje a esos que han decidido llevar su vida por delante a los demás también que se ha invitado a la práctica del agradecimiento eso es lo justo ver esa actitud de la asociación dominicana de profesores en su presidente William Hernández hay ir agradecer la rápida acción de la policía nacional en el tema sobre todo del atraco a la profesora que él mostraba ahí son muchos los atracados a diarios las autoridades en este caso Suardí Correa está realizando su trabajo por lo menos así son los hechos que lo está revelando sabemos que hay mucho falta mucho para hacer porque hay mucha la necesidad que hay de vigilancia de supervisión de enfrentamiento de consecución y está todavía en su periodo de los 100 días sí claro son muy pocos los días que tiene muy atacada por la delincuencia muy activa así es así que enhorabuena ese gesto de agradecimiento y seguir exigiendo por supuesto consecución en cada uno de los casos que se investiguen y que se capturen a los culpables en estos atracos el FALPO el Frente Amplio de Lucha Popular ha ido a Santo Domingo a protestar ante el Ministerio Público a decirle que quieren una investigación seria responsable que quieren que le presenten la persona que asesinó de un disparo a Vladimir la antigua Valdera en una movilización aquí se trasladaron a la capital ya aquí han hecho muchísimas protestas de diferente manera pues han ido a llamar la atención de las autoridades del país completo y del mundo con este piquete ahí frente al Ministerio Público a la Procuraduría General de la República y el vocero del FALPO ahí está habló de esto nuestro Raúl Monegro habló de la exigencia continúa con la petición de pedir la destitución de Reyes porque dice que no ha sido coherente y que están tapando a alguien una contradicción con los resultados que presentó el Ministerio Público diciendo que el disparo no vino de un arma de la policía sino de un arma de fabricación casera que se sepa la verdad la sociedad necesita tener la verdad y la familia de Vladimir también necesita la tranquilidad que descansen en paz el alma de Vladimir y hasta que no haya justicia eso no va a ocurrir que de una vez y por todas ya se sepa quién tiene la razón y que busquen al culpable no es que un di mi directo y yo te acuso y tú me acusas sino que se busque al culpable y que se meta preso para que pague por esto tenemos un contacto vamos a recibirlo buenos días buenos días ¿con quién hablamos? con Jorleisi hola Jorleisi adelante yo quiero hacer una denuncia adelante una denuncia sí con el la basura ¿en qué sector? por la Sánchez Pisa Costuras la calle Sánchez ¿qué pasa con la basura ahí? ¿cuánto tiempo tiene que no la recoge? dos semanas y algo más de dos semanas bueno Pisa Costura la Sánchez eso es yo diría donde inicia o donde termina es donde inicia Sánchez Pisa Costura esa es la tierra de los bohemios decía Pedro José Mendoza recordando la chiva blanca así es de don José atención las autoridades ahí está una denuncia más y en el bloque de noticias vimos como también en otras zonas en la organización San Francisco nueve días sin recogida de basura ahí en la Sánchez tienen más de dos semanas dos semanas entonces prestar atención también vi frente a la parroquia a la iglesia San Martín de Porre también un cúmulo de basura bastante grande ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué no se está recogiendo a tiempo la basura? ¿por qué hay que dejarla tantos días para que entonces luego vengan las enfermedades y la gente no tenga donde acumular su basura? vamos a cuidar la salud de la gente no hay más acuerdos hay que darle seguimiento para que haya responsabilidad en el contrato con respecto a Movisoluciones otro contacto buenos días buenos días bendiciones amén ¿con quién hablamos? yo lo vi yo lo vi estáis lleno la casa de Dios es muy desagradable también así es gracias por la denuncia yo estuve ahí no me lo contaron estuve en la misa antes de ayer entonces lo vi y es grande el cúmulo de basura entonces el hedor además de los insectos que bueno y los ratones y todo lo que pueda producir el cúmulo excesivo de basura va a afectar la salud de todo el que vive ahí no solo el embellecimiento del entorno sino lo principal la salud atención Movisoluciones ¿qué está pasando? el tema de de la basura ya habíamos lo habíamos abordado por la constante incidencia de de informaciones pero que hoy al parecer ha reaccionado nueva vez el pueblo dando información de la recogida de basura ¿qué estará pasando? Movisoluciones la responsable de la recogida y disposición final y manejo del vertedero el ayuntamiento es responsable de consecuentemente ir detrás del cumplimiento de esa empresa como supervisión para atender estos estos asuntos si ustedes recuerdan mis planteamientos el día pasado es que hay una intención desde hace día de sectores por hacer saltar la empresa pero en este caso nada que ver puesto que yo he visto y comprobado que ayer había basura en unos sectores y que hoy se están dando las mismas situaciones ahora hay que ver que se revise Movisoluciones que explique que se revise que explique a la prensa que a través de los medios de comunicación se ha de ver la justicia cumplida cuál es la situación no ha estado lloviendo esperamos contactar a Movisoluciones para que nos dé una explicación en razón de estas llamadas tenemos otro contacto buenos días buenos días buenos días Raquel buenos días Francis hola hola como está usted hola Jean como te sientes así es es notable que una de las características de una buena gestión municipal es cuando tienen la capacidad de recoger por lo menos la basura que son un poco de contaminación así es gracias a Dios nosotros tenemos quien casi yo un cínico que se preocupa por eso en otro sentido quiero llamar la atención del Magisterio Nacional y a la Comunidad Educativa Dominicana de las pretensiones del Ministro Navarro de modificar la ley para el C-97 de educación quiere hacer una ley ahora con sus intereses a sus trajes y medidas tomando en cuenta siempre los enemigos eternos de los profesores como son los empresarios políticos religiosos el mismo sistema y la ADP amén por otra parte quiero llamar la atención a la salud provincial de servicios de salud provincial Castillo tiene un hospital que es inmediable en estructura y lo que son los equipos pero hace falta médicos de emergencia hay que ver cómo son médicos con emergencia que viene de todas partes y un solo médico de emergencia para poder atender todos los casos miren hay dos accidentes feísimos ahí ocurrió aquí en Castillo y el cínico de Osto tuvo que ser el chofer de la ambulancia que la prestó porque el chofer de Osto está enfermo porque nosotros no tenemos ambulancia garabó atención garabó necesitamos una ambulancia con emergencia en Castillo tenemos un hospital envidiable pero no tenemos ambulancia gracias y seguimos en contacto gracias a ti gracias a ti información ya en Paredes desde Castillo así es y que ha sido constante en observar las condiciones del hospital y de la falta de los médicos sí porque él hace comunicación aparte de ser docente es comunicador tiene su programa radial y bueno está pendiente de la necesidad de su pueblo enhorabuena y atención las autoridades una ambulancia y médicos para el hospital de Castillo URGI en otro orden el ministerio público presentó en el día de ayer perdón una acusación formal contra el caso Emily Peguero la acusación formal a Marlon y a Marlin en el caso de Marlin Martínez unos 20 años y a Marlon unos 30 es la acusación que ha presentado el ministerio público se le vencía el plazo y tenían que hacerlo ya de aquí en adelante entonces procedimiento de comenzar el juicio ir a la preliminar y de ahí se van a valorar todas estas pruebas todos estos indicios y se va a conformar concretar esa acusación es ahí donde se va a determinar si válidamente se va a enjuiciar a estos implicados en un hecho horrendo uno de tantos mira el grueso del expediente si y las pruebas que hay demasiado complejo muchos muchos actores así es quitaron a las servidumbres a las servidoras del hogar a las dos señoras que en algún momento le pusieron el ojo encima pues a estas no le en la acusación no la involucraron solo a Marlon y a Marlin Martínez tenemos otro contacto telefónico buenos días buenos días con quien hablamos con Morena de aquí de los piantines de los piantines como no adelante si mi amor lo que pasa es que el camión viene dos veces a la semana por aquí y le toca los martes y los viernes en los piantines martes y viernes y se devuelve por la mitad de calle entonces uno tiene mucha basura aquí entonces solo hace daño correcto pero los martes los viernes la gente en los piantines y la saca ¿verdad? si pero que entonces pero no da basto se devuelve en la calle se devuelve por la mitad de la calle y no uno baja a la terminal ya esa es parte de la problemática bueno gracias por contarla desde el sector de los piantines hay que regularizar hay que recordar inclusive a la población los horarios de que pasa el camión y regularizarlo para que sea más frecuente sabemos insistimos que el camino que es el medio para llegar al vertedero no está en las mejores condiciones pero por suerte no está lloviendo ahora mucho ha lloviznado estos días pero poco o sea que ese no debe ser la problema que tiene en estos momentos por eso esperamos tener contacto que nos llamen que hablen con la empresa móvil soluciones y su ejecutivo ojalá que José Ramón esté por aquí y nos escuche yo sé que él lo sabe y ve este programa así es vamos a escuchar una llamada buenos días buenos días buenos días mi hermano como están ustedes adiós las gracias y usted bien gracias señor un fiel oyente de su programa de Pimentel gracias muchas gracias desde Pimentel si hermano como están ustedes para explicar hay una anomalía que hay aquí en Pimentel adelante aquí en Pimentel está el río cerca cerca de nosotros eso es Yuna y duran ocho diez y quince días sin mandar el agua es un abuso que nos están haciendo aquí en Pimentel no tenemos ninguna parte ninguna autoridad hoy tenemos nueve días sin agua nueve días sin agua y el pueblo no dice nada comprando camiones de agua dos mil pesos doy el nombre mío y soy muy responsable en mi casa tengo yo aquí en los lados de la organización de Estrada y Cuartel de la policía ¿qué sector de Pimentel señor? el sector de la organización Doña Minina Minina Doña Minina entonces aquí no nos mandan el agua están cobrando 300 y 400 pesos de agua y no nos mandan aquí nadie habla nada los políticos se hacen el chivo loco no nos ayudan nadie no hay reporteros como que nos ayudan por favor Pimentel ya está bueno hay tanta angustia con el agua lo primero que dicen ellos que no hay luz en Platanal ese una y aquí hay 24 horas y de antes cuando no había 24 horas mandaban la luz mandaban el agua cada dos días cada tres días y nos lo están haciendo departar para los negocios hay agua pero para nosotros los dueños de casa no tenemos agua Pimentel tienen que reunir la prensa llegar a Inapa así es muchas gracias gracias por utilizar este medio para hacer su denuncia atención Inapa de 8 a 15 días duran sin mandar el agua en el sector de la urbanización Doña Minina en Pimentel otra problemática que se suma muy completa tenemos por donde abordarlo otra problemática que se suma porque la situación de Pimentel en materia de la alcaldía es muy crítica crítica así es bueno en el WhatsApp nos escriben nuestros amables televidentes Arlito Peña está en sintonía con nosotros nos saluda desde temprano María del Carmen Tejada también Carlos González de Sector Santa Ana Xiomara desde Las Guaranas Xiomara buenos días yo quiero hacer una pregunta ¿cómo es posible que te atraquen y tú pongas la denuncia y la policía sabe quién es y no hacen nada para agarrarla y si es así que van a acabar con las delincuencias los estudiantes tenemos miedo de ir a la universidad no tenemos seguridad está hablando Xiomara desde Las Guaranas hay que hacer la denuncia Xiomara y ve a la policía y si tiene la oportunidad de venir aquí a donde el director que está recibiendo a la persona por lo que he visto venga así es bienvenida Hidalgo de Visio Olímpica nos manda una postal de Buenos Días Proverbio 16 gracias bienvenida nos escribe también William Hernández dice que hola casi ya a las 10 de la mañana sostendremos una reunión con general bueno eso fue ayer vamos a ver el mensaje que entró hoy buenos días el seminario deben ir los presidentes de unidad de base es una información a su equipo y unidad pedagógica es un seminario que está organizando sobre la guerra de abril del 65 las mujeres el gobierno de Camaño y la realidad actual la disertante es Virtudes Álvarez Narciso Isaaconde y Fernando Peña es una información que él quiere compartir con nosotros y una postal de Buenos Días muchas gracias Hipólito Almonte de Ugamba buenos días para ustedes Ugamba está esperando el inicio de los trabajos del puente si no vemos respuesta a la calle vamos ahí está el anuncio a las autoridades la advertencia Mercedes Díaz buenos días como están los tres aquí tiene dos semanas que no pasa en qué zona Mercedes escríbanos por favor el sector en qué zona es que no pasa el camión supongo que de eso que está hablando el camión a recoger la basura del equipo de móvil Isabela Costa manda esta foto buenos días para buenos días bendiciones para todos en esta ocasión es para denunciar la mala calidad del desayuno escolar ayer mi hijo sufrió un fuerte dolor de estómago y cuando estaba en la clínica llegaron cinco estudiantes más con el caso de la escuela Juan Pablo Duarte del ciruelillo gracias a la dirección por su apoyo y atención con mi hijo porque hay que prestar atención a esto ahí está la denuncia de la mala calidad del desayuno escolar de esa escuela atención regional de educación Lorena García buen día en la calle Cruz detrás de la fortaleza tienen diez días y hay mucha basura otra denuncia que se suma en la calle la Cruz detrás de la fortaleza diez días sin recoger basura Damaris Ureña escribe nos manda esta postal buenos días Dios le bendiga por favor felicitar a Nelcy que está de fiesta de cumpleaños y por el día de la secretaria así que doblemente felicidades para Nelcy por tu cumple y por ser secretaria según nos reporta Damaris Yolanda Gómez Yolanda dice buenos días y nos manda un video bellísimo gracias Yolanda Mercedes Mercedes dice que donde tienen tres dice bueno a ver cuántas semanas dos semanas porque no pasa el camión es por la Toribio Camilo y es el tema de la basura por supuesto no recogen la basura en la Toribio Camilo responde Xiomara Francis que ella puso la denuncia y que no hicieron nada eso es en las Guaranas atención las autoridades el director que ponga atención en la comitiva de las Guaranas en la policía de las Guaranas que esa comunidad está clamando de que se le atienda y da una denuncia peor y si ya hay una denuncia puesta que conocen los individuos que están dedicados a eso en las Guaranas también volvió a escribir Damaris y dice que en la Manicera en la zona de la Manicera no recogen la basura pero oye hay un sector que la recojan entonces digo yo porque que son muchos los reportes no 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 estoy hablando de Damaris de aquí de San Francisco donde está la Manicera que dice también la Manicera no recogen la basura donde está que a Damaris que nos diga la ubicación por favor Xiomara dice que eso pasó lo del atraco de ella frente a la universidad y que hizo la denuncia ah fue aquí ya profesor Jean Paredes desde Castillo vuelve a escribir dice que lo que dice aduana eso es lo que dice aduana pero hay que ver si es cierto es de ser así que destinen esos dólares tiene que estar refiriéndose al tema del dinero incautado que voy a tratar en lo adelante en mi tema dice está pidiendo que manden a Castillo una ambulancia que no tiene y que necesitan transportar a los enfermos gracias a todos por escribirnos nos toca una breve pausa retornamos de una vez quédese con nosotros aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevos en este año nuevo las monturas viejas van al zapatón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevos traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mil lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevos ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle Castillo Esquina de Cruz frente al supermercado terán por venir óptica máxima visión el ministerio de industria comercio y mi pymes como parte integral del proyecto república digital pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de mi pymes hidrocarburos y almacenes generales de depósito entra a www.mic.gov.do desde tu computadora celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios el ministerio de industria comercio y mi pymes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas la creación de nuevos empleos el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país ministerio de industria comercio y mi pymes ahora en alaber cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional jumbo casa cuesta juguetón bebe mundo tiendas alis los palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de alaber para más información llama sin cargos 1-809-200-1244 o nuestras redes alaber RD alaber asociados con el servicio yo me pregunto en que estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un motor y para corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK-150 un motor motor superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando tú vayas a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK-150 no compre burro ni vaco representada y distribuida por Moparinsa si compra un Kiwi te lo garantizo yo que edite un palo durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores en tecnología aplicada a la salud tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral Centro Médico de Toro Valle sin bisturí te ofrecemos nutrición tratamiento para estrías y celulitis y manchas botox misoterapia radiofrecuencia ultracavitación hidrolipoclasia contamos con los equipos más modernos de la región y todas las terapias vanguardistas en la medicina estética para más información 809-244-0028 Nutri Beauty Med Spa bueno gracias por permanecer con nosotros yo te tengo una recomendación adelante gordo automol es el dealer que llegó para montarlo y para montarnos gordo automol en la avenida Antonio Guzmán Fernández ahí está si quieres comprar un vehículo como nuevecito vaya a gordo automol las marcas más reconocidas y las que usted busca está ahí en gordo automol avenida Antonio Guzmán Fernández como decimos salida Santo Domingo ¿verdad? y en su pantalla puede ver los teléfonos de gordo automol el dealer que llegó para montarse 809-294-3090 gordo automol el dealer que llegó para montarte Raquel y para montarnos a todos así es gordo automol también recomendarles a ustedes óptica máxima visión solo marcas solo prestigio acá en San Francisco de Macorís en la calle Castillo esquina la cruz ahí estamos 809-588-7675 cuida tus ojos pero además puedes comprar la montura que vaya con tu personalidad las encuentra todas en óptica máxima visión repito la dirección calle Castillo esquina la cruz frente al gran porvenir 809-588-7675 bueno la revolución llegó con los elementos esenciales que anuncia Fulvio todos los días para que no nos llame la señora ahí están los micro organismos para usted resolver el problema de insalud cuando forman esos focos de mal olor en empresas casa granjas granjas industria de las distintas denominaciones ahí está los micro organismos esenciales José Elías Vargas representante ya sabe al 829-275-1120 una forma natural de solucionar sus focos de insalubridad y de malos olores como natural ya ustedes saben así es también recomendarles a Nutri Beauty centro de medicina estética y nutrición somos distribuidores exclusivos de los productos BioNature Organic Skin Care 808-29-497-9091 nuestra vía de comunicación pero también nos pueden llamar al 809-244-0028 en Nutri Beauty en la calle San Francisco entre José Reyes e Inver ahí estamos Nutri Beauty centro de medicina estética y nutrición bueno ya saben que Ozone Nature es la clínica que trata sus afecciones de forma natural las afecciones de salud Ozone Nature es la clínica que trata con la terapia del dolor o sonoterapia quisionología aplicada el doctor José Tejada le espera con un equipo de médicos y de profesionales del área de la salud que le va a atender de forma exquisita para solucionar sus afecciones de salud Ozone Nature se encuentra en la avenida Antonio Guzmán Fernández Plaza Caribbean segundo nivel módulo 29 y su teléfono 809-294-6426 Ozone Nature una forma natural de solucionar sus afecciones de salud Así es recordarle a las chicas y bueno a todos que vayan pasen por Sianas Sianas donde vestir a la moda cuesta menos este fin de semana largo que mucha gente se va de risor a descansar y también a celebrar el día del trabajador pues vaya y busque su atendo necesario en Sianas calle El Carmen esquina Papio y ahí estamos 809-588-2395 para vestir a la moda Bueno ya saben que las guaranas les envían un mensaje es que el supermercado Almanzar les dice a todos los guaranenses y las zonas aledañas que no tienen que salir a buscar en otro lugar que no sea en supermercado Almanzar porque ellos lo tienen todo así es supermercado Almanzar un supermercado por departamento repleto de mercancía fresca y oportuna estamos en la calle principal 34 a las guaranas recordarle también que aceptamos tarjeta solidaridad supermercado Almanzar tan nuestro como las guaranas como no dar acuse de recibo de estos mensajes que nos llegan Damaris vuelve a escribir dice que en la manicera está en la calle La Cruz después del siglo XXI bajando Francis ahí está la licenciada Indri Reynoso nos manda la foto de este bebo buenos días por favor felicitar a mi bebé que hoy cumple sus tres meses así que felicidades para él está muy feliz muy contento enhorabuena bendiciones Franklin Germosén de los Gruyón nos saluda y nos felicita a todas las secretarias en su día así que de parte de Franklin Germosén del sector los Gruyón y todo este equipo de mañana por supuesto le reiteramos las felicitaciones pues bien gracias Raquel por estas informaciones y ya llegó el momento del tema de este día el tema central que le corresponde a Raquel Ortega gracias por permanecer con nosotros aquí en de mañana por este su canal 10 de Telenor y los que nos ven a través de la magia de la internet en www.telenor.com punto de o como siempre les envío un gran abrazo gracias por seguirnos en las redes sociales nos encuentran en twitter en facebook en instagram en youtube Raquel Ortega y nos encuentran en todas nuestras redes sociales bueno hoy tenemos dos temas fundamentales que damos seguimiento uno es la denuncia bueno que se dio a conocer de hecho en nuestro bloque de noticias del día de hoy el caso de la dirección general de aduana que ha incautado lo ha avisado este miércoles 1.4 millones de dólares de dólares lo ha decomisado en unos tanques que han llegado quiero por favor que vayamos viendo unas imágenes unos tanques que han decomisado que habían sido traído por la agencia de Salcedo Cargo Express de Charlize Canaán del municipio Salcedo municipio cabecera de la provincia hermana Miraval allá funciona esta empresa una empresa que ha sido exitosa en su trabajo pero se ha vuelto se ha visto envuelta en varios escándalos ojalá y este no le afecte lo suficiente en que le baje el número de usuarios de clientes de sus servicios ahí estamos viendo en el momento en que los técnicos en que el equipo de la dirección general de aduana pues encontró en esos tubos que usted está viendo en pantalla en esos tubos de hierro fueron bien cuidados estos paquetitos luego envueltos de dólares que fueron traídos y que se reseña de que ahí había 1.4 millones de dólares quien le envió y a donde iba le envió Francisco Vargas e iban a Santiago en Marcos por Marcos lo iba a recibir Marcos Peña la documentación que compartimos en la imagen en el informe en el documento de aduana reseña y publica la dirección está en los mensajes en la información que le he mandado y quiero que veamos el documento el documento que emite aduana que debía ir esta mercancía a la calle E número 7 de reparto del Este en Santiago de República Dominicana está el número de teléfono de la institución el 809 762 52 42 que esta persona iba a recibir este envío de estos dólares que como ustedes suponen no son dinero de buena vida buenos ganados aparentemente por la forma de como estaban siendo trasladados ese dinero decomisado fue decomisado en el puerto Jaina Oriental en Santo Domingo o este estaba dentro de cuatro tanques es el documento de aduana que le acabo de reseñar la dirección justa a la que fue enviada la calle número 7 del reparto Este de Santiago en República Dominicana fueron empacados en dos cajas o contenedores del tanque número 35 72 20 y lo iba a recibir el señor Marcos Peña estaban envueltos vamos a seguir viendo las otras imágenes en los paquetitos que estaban envueltos y en la forma que fueron encontradas a esto hay otro documento ahí mismo que Salcedo Cargo Express responde y vamos a dar lectura a continuación vamos ahí por favor el siguiente el documento de Salcedo Cargo Express el comunicado público que hizo en el día de ayer y dice que Salcedo Cargo Express ahí está queremos informarle a todos nuestros clientes que en la verificación del día de hoy las autoridades aduanales encontraron un ilícito es importante que sepan que seguimos laborando de manera normal y seguiremos siendo los mejores dando el servicio a nuestros clientes la dirección general de aduana tendrá nuevos requerimientos para el envío de mercancías como son identificación personal del quien quien envía y quien recibe que desaprensivos utilizan con frecuencia esta facilidad de envíos cuyo propósito es viabilizar ayudas de los dominicanos en Estados Unidos a sus familias en el país para burlarle el fisco e introducir ilícitos como armas municiones y dinero muchas veces producto de lavado razón por la cual la dirección general de aduanas se ha visto en la necesidad de afinar e intensificar las inspecciones a los envíos es el documento que ha enviado y ha hecho público Salcedo Cargo Express una forma de librarse como diríamos un buen dominicano de limpiarse un poquito no nosotros somos solo el canal de envío no tenemos la culpa no sabemos no tenían información de que venían esos tubos ustedes vieron que para poder sacar ese dinero hubo que utilizar una sierra eléctrica para romper las cabezas de esos tubos y poder sacarlo como lo identificó como lo detectó aduana fue muy inteligente y que bueno y que arrecie todo el mecanismo es lo correcto no solo para Salcedo Cargo Express sino para todas las agencias del mío en un comentario en el día de ayer en unos medios que no recuerdo decían que mecanismo de denuncia activa alarma en aduana la cual encontraron las evidencias parece ser que hubo porque era difícil de mirarlos tú era difícil como identificar que ahí dentro a diario a diario al país entran piezas usadas de recambio como le llaman correcto para ser vendido en los distintos talleres o las distintas empresas de piezas usadas que normalmente tú la encuentras originales con poco uso y a un costo un precio más bajo precisamente al parecer esta empresa se dedica a transportar este tipo de mercancía pero hay que decir algo el genio el ingenio de los violadores de la ley como mecanismo de entrar este dinero de forma indebida al país sorprende cada vez más la creatividad la creatividad sorprende cada vez más de entrar el dinero ilícito el dinero ilícito y sabemos bueno lamentablemente no es la primera vez que se ve un escándalo Salcedo Cargo Express pero ellos no son los responsables ahora tienen que resear los mecanismos de supervisión de vigilancia sobre todo y de identificación de los clientes quien envía y hacia donde va porque en el documento que te mostraba el que ha levantado aduana en ninguna parte menciona los nombres de la persona ni de quien está enviando ni de quien recibe solo tiene la dirección los teléfonos y el nombre de una empresa pero no menciona a las personas que fueron identificadas luego por la dirección de aduana tenemos un contacto ojalá sea sobre el tema buenos días muy buenos días como están ustedes bien y usted con quien hablamos hablan con Vladimir Toribio Piantini Adelante Vladimir bien Vladimir si tú que eres abogado yo pregunto ese dinero que incautar a donde va quien se queda con ello bueno se entrega al país se ofrece se invierte en el país o se lo cogen los políticos tradicionalmente no han dejado un sabor amargo porque terminamos en no saber el destino el destino aunque lo anuncian pero ya ellos anunciaron en este caso que estará encautado y me imagino va a tener un proceso un procedimiento para que el estado lo pueda asumir y se va a aplicar para fortalecer la inversión en procura de mejorar los servicios y controles en las fronteras que aduana tiene control en el país pero también podrá ser usado para el combate y lucha contra otros frajeros como el narcotráfico el crimen organizado pero el estado tiene obligatoriamente que concluir unos procedimientos y se deben enjuiciar esas pruebas pero de hecho de antemano tiene el mecanismo de intento de entrar de forma ilícita por este sistema en piezas de vehículo que es normal traer piezas de vehículo y tú te imaginas que yo compro un eje cada y que se le haya quedado y que en un momento se me dañe y cuando lo estemos reparando y que es lo que tiene eso ahí adentro dinero o droga cualquier cosa Dios te libre así es entonces por esa denuncia que fue realizada lo pudieron detectar pero si el estado es que va al estado claro el dinero va al estado en todos los casos que es de incautamiento vimos en el bloque de noticias la vocera de la dirección general de aduana anunciar sobre todo los recursos que se iban a hacer con ellos pero es lamentable como tú bien apuntas que no se ven luego los resultados y no tenemos la certeza de que realmente se le de buen uso a ese dinero incautado entonces ahí está el llamado es a tomar medidas a arreciar las medidas de supervisión ha habido varias denuncias también y las redes sociales la vimos y la han hecho pública por otros medios también de gente que se queja que le revisan sus mercancías y que no le llega completa no es la primera vez y creo que no es exclusivo tampoco de Salcedo Cargo Express sino que muchas compañías cometen ese error de revisar también las ropas y las cosas que mandan los dominicanos en el extranjero no es mi idea yo la compañía algunos empleados usiosos es decir gente de mal comportamiento que le hacen daño a la compañía y le hacen bastante daño y muchas cosas que se pierden realmente ahí está en el otro orden cambiando radicalmente de tema pues en el día de ayer ese era el día nacional de prevención contra los abusos infantiles en este mes de abril y bueno fueron presentados algunos algunos reportes en ese sentido el día de la prevención del maltrato infantil los niños y niñas son marcados por la forma de como son tratados en su infancia luego lo reflejan en la adultez eso lo dicen los expertos de la salud mental y es lógico que así sea y no solo los golpes físicos son los que más te marcan sino esas palabras hirientes esa desatención porque también es negligencia y hay maltrato no atenderlo como se debe un niño no darle la educación te he hecho comida salud todo eso no darlo es también violencia pero más cuando le hablamos y lo controlamos con tan solo una mirada y le agredimos verbalmente y lo minimizamos lo ridicularizamos y el famoso tema del bullying que cada vez más se hace más popular que siempre ha existido el maltrato verbal el acoso en los centros educativos también y que hoy día quizás por moda y la terminología en inglés pues se habla muchísimo más pero siempre ha existido y es un reto para enfrentar las autoridades educativas los padres y los tutores de nuestros niños hacerle entender y fortalecerle su autoestima para que entiendan que nadie puede ridiculizarlo y minimizarlo y hacerlo sentir mal que tú eres tú uno el ser humano es el responsable de cómo uno se siente realmente entonces los adultos menos se entiende de que tus padres que las personas que dicen quererte pues también te maltraten y te hagan daño te causen daño psicológico para toda la vida que tú te deprimas te sientas menos cosas del mundo y luego las consecuencias se ven en la adultez hay unas estadísticas hay unos datos que comparte la UNICEF que es el área de la organización de las Naciones Unidas que trabaja la temática infantil una cuarta parte dicen ellos de todos los adultos manifiestan haber sufrido maltratos físicos de niños y una de cada cinco mujeres y una de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia el maltrato infantil causa alteraciones en la salud mental y física que perduran toda la vida y sus consecuencias a nivel socio profesional pueden en última instancia ralentizar el desarrollo económico y social de un país así es que es forma la forma de cómo se ve este tema aquí en República Dominicana en República Dominicana se está pidiendo se está pidiendo una atención multidisciplinar al tema la vicepresidenta de la República la doctora Margarita Cedeño de Fernández en el día de ayer presentaba la consecución y los resultados de un programa que ellos habían realizado y están pidiendo que la violencia contra la niña sea enfrentada por todos los ámbitos familia, escuela todos los sectores y por supuesto el gobierno que tiene una gran responsabilidad a través de las políticas públicas que debe ejecutar hablan las estadísticas que en otros países en la República Dominicana como en otros países el 90% de los ciudadanos cree que el abordaje de la problemática debe ser una prioridad de agenda en los sectores de la sociedad según el estudio elaborado por la vicepresidenta de la República por World Vision y por firma consultora europea Ipsos que presentaron ayer esta encuesta denominada violencia contra la niñez y sistema de protección percepción pública en América Latina y el Caribe para el informe fue sobre el año 2017 este informe concluye que para prevenir y eliminar la violencia infantil y garantizar una red de ecosistemas seguros es necesaria la articulación intersectorial y multidisciplinaria entre el gobierno sector privado y las organizaciones no gubernamentales a fin de ampliar alcance de estos esfuerzos y expandirlos a otro sistema educativo educativo ellos han dicho que están enfrentando una 300 o que han alcanzado el programa de la vicepresidenta una 340 mil familias que han sido sensibilizadas sobre este tema que 228 mil y 164 hogares que tienen miembros matriculados y asisten a educación básica son parte de las estadísticas que fueron dadas a conocer en el día de ayer y que es un tema que debemos estar pendientes y hablarlo y abordarlo siempre debemos criar a nuestros hijos conscientes capaces de ser críticos y de tener fortalecida una buena autoestima para que no se sientan los menos y luego no se vean reflejados los maltratos que puedan recibir físicos, sexuales, psicológicos, de cualquiera de estos ámbitos luego le dañen su personalidad y lo convierta en seres humanos indolentes en seres humanos luego que quieran y vean la opción de la delincuencia de la droga de cualquiera de estos escenarios que no debe ser el camino para ello pero es responsabilidad de los adultos de la familia en primer lugar de los padres y madres y doctores luego de el gobierno a través de las diferentes estructuras sistema educativo las organizaciones no gubernamentales deben trabajar esta problemática así que atención si criamos niños seguros de sí mismos con fortalecidos en su autoestima no maltratados ni verbal ni psicológicamente ni sexual mucho menos porque aquí en República Dominicana lamentablemente muchas niñas son explotadas sexualmente y quienes son las que abusan de ellas alguien del círculo muy cercano sus familiares o un tío un primo en muchísimas ocasiones los padrastros o los padres entonces abusan de las niñas pero también de los varoncitos también así que ojo pecado como dicen por ahí supervisar a nuestros niños es ver estar pendiente de los cambios de actitud de repente saber por qué ocurre y detectar las señales que estos nos dan ese es mi mensaje en el whatsapp nos escribe Ángela de la urbanización Jennifer Ángela manda esta foto de buenos días muchas gracias Ángela Francisco García de Pimentel nos da los buenos días a los tres hoy Fulvio tiene el día libre y dice para que el encargado de INAPA de Pimentel que hay que porque hay que durar 15 días y mandar el agua potable si no son competentes dejen el cargo que hay otras personas que quieren dar ese servicio ahí está el llamado muy interesante William Hernández vuelve a escribir dice que remite la comunicación enviada por el señor embajador casi ahora suspendido lo del viernes pido excusa coordinaremos luego se refiere a la visita del embajador de Venezuela que iba a estar aquí con nosotros en el día de mañana y ha cancelado su visita por algunos inconvenientes ahí está la excusa de esta la presencia del embajador nos escribe también Esther Vargas Esther nos da bueno buenos días no sé qué pasa con aduana en las agencias pues cuando una persona recibe hasta 20 dólares mediante una agencia de cambio y envío debe mostrar su cédula identificar con nombre apellidos número teléfono quién envía pienso estos deberían estos deberían tener más medidas así es estoy de acuerdo contigo Esther número que termina 5415 buenos días mis amigos bendiciones yo me pregunto qué es lo que está pasando con móvil soluciones pues yo me siento yo me siento afortunada ya que siempre recibo llamada del encargado de esa compañía preguntándome por la calidad del servicio en mi comunidad y hasta ahora todo está bien con las recogidas de basura aquí en la Vicente San Vicente abajo San Vicente la zona del hospital que Dios te bendiga entonces en esa zona sí y en otras no no debiera ser debiera ser esa actitud de agradecimiento de esa señora de la mayoría de la gente pero la verdad es que no están haciendo el servicio correctamente es una pena nos tocas una breve pausa nos toca una pausa retornamos de la vez hay más temas él aún no está preparado para cosas de adulto ¿por qué darle cosas de adulto? nuevo nido crecimiento bajo en lactosa especialmente diseñado para niños que además de protegerlos con el nuevo Advance Protectus es más fácil de digerir protegerlos es darle la nutrición que necesitan Nestlé a gusto con la vida a gusto con la vida yo me pregunto ¿en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un motor? y para Corvo hay un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK150 un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando te vayas a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK150 no compre burro representar y tribuía por Moparinsa si compra un Kiwi te lo garantizo yo que dite un palo este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso en los arreglos y remodelaciones de mi hogar en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco sin tener que salir de la ciudad siempre trato de innovar en mi trabajo por eso mis proyectos los cumplió a Comercial Cabreja la terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera en Comercial Cabreja en madera lo tienen todo yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco ven solicita tu tarjeta Cabreja más con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja en construcción estamos contigo extra extra Vega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno pero que es un palo Noticia de último minuto avanzando si no posee título deslindado Vega Real le ayuda a diligenciarlo Oye eso y a mi que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título Cooperativa Vega Real le da más En sus 35 años Vega Real le da más Cooperativa Vega Real grande y confiable la marca de las cooperativas Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana agradecer la sintonía de todas las personas que se están sumando y reportándonos a través de nuestro whatsapp así que gracias a todos por escribirnos pueden interactuar con nosotros en esta parte del programa los minutos que nos quedan pueden llamarnos el número está en pantalla el 809-725-0505 seguir escribiéndonos en el basal 829-451-3381 este es un momento interactivo para que usted nos llame nos reporte su audiencia haga su comentario su denuncia lo que usted quiera pero también hay otro comentario que hacer de un tema importante pero recordar pero recordarle que el gordo automóvil está en san francisco de macorís y que es el dealer que llegó para montarte ya sabe que cuando busca la marca el vehículo que se acomoda a tus necesidades gordo lo tiene entre todas las marcas que usted prefiera gordo automóvil es el dealer que vino para montarte ya saben que estamos en la avenida Antonio Guzmán Fernández en salida a Santo Domingo ahí gordo automóvil vino para montarte en su teléfono 809-294-3090 gordo automóvil el dealer que vino para montarte y ya sabe financiamiento disponible su jipeta el carro como nuevecito como dice Fulman así es pues tú tienes otro comentario un tema importante gracias Raquel mira una cosa es importante ah bueno vamos a darle entrada a una llamada adelante bueno si ya con quien hablamos Inmaculada le habla hola Inmaculada que tal Inmaculada gracias a Dios en esta mañana yo estoy llamando a este presidioso programa para felicitar a todas las secretarias de San Francisco de Macorís y de nuestro país en especial a cada una de esas mujeres que se levantan día tras día y van a dar su trabajo en el ayuntamiento municipal secretaria y civil te solicitamos que la pases bien que bien gracias Inmaculada excelente cierto nos unimos a esas felicitaciones de todas las secretarias servidoras públicas municipales correcto mira Raquel me llamó poderosamente la atención una información que viene en el periódico Listín Diario del presidente de la Junta Central Electoral Castaño Guzmán que entre otras cosas pide límites para los partidos en el gasto y es correcto claro verdad pero a la vez da unas declaraciones junto a su participación que tuvo en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio que a mi me preocupa y yo se lo voy a exponer porque me preocupa ya sabemos que el organigrama estatal ha mandado más que un mensaje ha puesto en conocimiento de todos los dominicanos que desde el poder ejecutivo la presidencia de la república quien ha dicho mi congreso mis senadores mis diputados y que ya en primera fase en el senado se aprobó la ley de partido y primarias abiertas con un intento de liberalizar las pretensiones que tiene el poder ejecutivo para una posible reelección y tener el control de votantes a sus anchas que resulta que la junta es el órgano llamado a ser primero autónomo e independiente segundo a ser el órgano regulador y árbitro de las contiendas electorales en la república dominicana y en el resto del mundo a donde hay sistema democrático como el nuestro existe una junta central electoral correcto que es la que organiza establece los límites pone las reglas pone las reglas pone las reglas correcto como debe ser el procedimiento siendo esto un órgano constitucionalmente establecido y legalmente establecido no es el órgano para estar promoviendo fórmulas que están discutidas y que él como presidente o ellos como miembro de la junta tuvieron la oportunidad de exponer su propuesta como órgano referente a la ley de partido y como se despacha Castaño Guzmán con lo que dijo ayer en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio teniendo él la responsabilidad de ser un ente imparcial y no inmiscuirse en la discusión que hoy está en el Congreso porque en todo caso esa decisión que está en el Congreso es la que lo va a convidar a él y a ellos a sujetarse a la ley algo que está en discusión y que ha causado revuelo nacional y que dentro de entre otras cosas he dicho no se puede legislar para acomodar como ley a un partido y un grupo dentro de un partido cuya ley se va a usar para todos los demás partidos y para el pueblo en general cuidado con eso porque si es así me está reflejando que como Danilo tiene un congreso unos senadores también tiene la junta puesto C como dijo el televidente C odio ojo los partidos y que no estemos con cháchara los políticos uno con otro y la oposición no se sabe si está unida o si está abrazada Hipólito con Danilo y haciéndose chistecito como apareció en el periódico que esto es grave se me está derrumbando la imagen bien lograda de Castaño Guzmán porque refleja que su posición posiblemente está ligada no fue solamente a restablecer la confianza en la población de la junta después de las pasadas elecciones que todavía hay mucho por donde cortar que ni siquiera han celebrado este último triunfo este gobierno y que se llevó a desmeritar la labor que hizo el pasado presidente Rosario que yo tengo mis convicciones y creo que fueron malintencionadas y de mal gusto en su contra porque Roberto Rosario perdió la visa pero no fue por corrupto perdió la hegemonía con la embajada pero no fue por corrupto fue porque no se dejó maniatar ni arrodillar cuando ese carajo que estaba aquí de embajador le exigía que tenía que darle un millón de haitianos la nacionalidad directa inconsultamente porque la junta no puede hacer eso porque la constitución no dice eso así es vamos permítanos Francis recibir este contacto buenos días buenos días buen día hola hola con quien hablamos muy bien yo creo que me le hagan un llamado al general adelante en el ciruelillo hay muchos atracos ellos están acabando por ahí me lo llaman y le digan que se mande a patrulla para ese hombre que es lo que está pasando si no que lo cambien esos hombres ahí que es lo que hay en el ciruelillo gangas hay muchas bandas y ellos están atacando mucha gente bandas y el general que lo cambien si no está para nada ok está haciendo muy bien ahí está el llamado bandas hay que supervisar más la zona del ciruelillo bandas de delincuentes según él están afectando a la zona del ciruelillo entonces para concluir si por qué digo esto dentro de los datos ofrecidos por Castaño Guzmán me refiero a la nota de prensa del periódico Listín Diablo tomando como referencia únicamente la inversión hizo la Junta Central Electoral organizaría primarias abiertas y que costarían unos 5.600 millones de pesos simultáneas primarias abiertas y simultáneas pero ¿quién le ha dicho que ustedes tienen como ley definida para que ustedes estén haciendo esos planteamientos que no sea la de influenciar indirectamente el propósito que tiene el Estado o el Poder Ejecutivo de eso pero él también dice y le cito que el Congreso espera que el Congreso Nacional apruebe la ley de partido y la ley electoral y que se haga ese proceso en un ambiente de consenso sin división y en paz pero deja entrever que él está de acuerdo con las primarias abiertas porque es lo que le manda simultáneas el mandato peligroso a esas declaraciones y desacertadas porque se está involucrando y está prejuiciando a sectores de la vida nacional y de la población como si se estuviera hablando de un concepto normal y no un concepto que se está tratando de insertar en un proceso de elección que solamente compete a los partidos en particular y que de ellos dependa de esos partidos si usan el padrón propio o si usan el padrón general Él aún no está preparado para cosas de adulto ¿Por qué darle cosas de adulto? Nuevo nido crecimiento bajo en lactosa especialmente diseñado para niños que además de protegerlos con el nuevo Advance Protectus es más fácil de digerir protegerlos es darle la nutrición que necesitan Nestlé a gusto con la vida Ahora en Alaver cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con Alahorro de Alaver Para más información llama sin cargos 1-809-212-144 o nuestras redes Alaver RD Alaver asociados con el servicio Este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso Estación de combustible Texaco Zenobí lavado a presión y engrase cafetería cambio de aceite venta de todo tipo de lubricantes aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo Estación de combustible Texaco Zenobí carretera San Francisco de Macorís con Trovas kilómetro 12 Zenobí 809-290-8931 809-290-8115 se me ha perdido una muñeca Gracias a Centum International Quality Era y al BID por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad Esto más que un premio es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes Agua Rosa para una salud hermosa Bueno, gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana Raquel agradecer a todos los amables televidentes que han hecho hoy su dado su opinión a través del teléfono y a través del WhatsApp y la y la parte de que hoy la secretaria Las felicitaciones a ellas Ojalá y los jefes o directores pues le regocijen su día Así es Que se lo celebren Lo merecen muy bien Lo merecen Y que en un alto en el camino la empresa reconozca la labor de las secretarias y secretarios como es el caso que nosotros en la oficina tenemos secretario y secretario Exacto Para legales que hacen una labor cotidiana son quienes esfuerzan quienes reciben quienes despachan quienes ayudan en los procesos y eso es bueno Correcto Una llamada Buenos días Buenos días Buen día Sí, adelante ¿Con quién hablamos? Melvin Guzmán Hola Melvin Guzmán Adelante ¿De qué sector? De Los Gruyones Los Gruyones Cuéntanos Digo que en lo que respecta a la ley del partido Ajá Considero que es un teatro más del partido oficialista Ya ¿Por qué? O sea lo pienso así Lo piensas así Correcto El PLD por ejemplo en el PLD existen pugnas internas pero considero que lo que el PLD busca es que la ley de partido no se pueda aprobar antes de agosto y con esto entonces yo lograría que esta ley de partido no se pueda aplicar para el año 2020 entonces eso le convendría a ellos como partido debido a que ellos entonces no podrían no tendrían ninguna ley que manejar este proceso que sirviera de árbitro para que entonces ellos puedan hacer siempre lo que han hecho de ellos en toda la historia y puedan manejar todo el proceso eleccionario en el país Bueno gracias por su opinión señor Melvin de Los Gruyones dice que es teatro y no la canción de la Lupe sino que un teatro real y sobre todo plantea un nuevo escenario que sería con el objeto de no que no sea aprobado bueno y no así y hay fecha propuesta porque donde está la disyuntiva es en la primaria y que se le imponga a las organizaciones que parten en su formación de un número de votantes o de miembros Correcto hay fechas ya propuestas según lo establecido y lo dijo el día de ayer Castaño Guzmán la ley de partido establece que las primarias deben realizarse el tercer domingo de noviembre para el año 2019 correspondería la primera la primera primaria en este caso entonces si ganasen las abiertas No yo diría que si ganan una de las dos lo que pasa es la modalidad la modalidad es la que cambiaría caería el domingo 17 de 2019 esos detalles prácticamente anticipan una decisión y es lo que es pecado para un presidente lo bien planeado que está el asunto y lo bien planeado y se nota que es una estrategia que viene de gobierno en la estructura y nos formaron una nueva junta que ahora resulta que vienen con la misma estrategia internamente para poder estar en esos cargos no se lo ganó en mi opinión bueno se nos acaba el tiempo por hoy ustedes si se ganaron nuestro cariño y agradecimiento cada vez más y esperamos contar de igual forma con esa reciprocidad con el cariño de ustedes y que nos dejen entrar en sus hogares la timidad de su hogar cada día de 7 a 9 de la mañana por este su canal 10 de Telenor nos encontramos mañana si Dios quiere buenos días de mañana